Este martes, el Grupo Promotor de las Reformas Electorales presentó una propuesta a la Nación de reformas electorales y constitucionales que recogen el consenso nacional de movimientos cívicos y partidos políticos, que además cuenta con el respaldo de los gremios empresariales. El Grupo Promotor lo integran, entre otros, los abogados María Antonieta Fiallos, Gabriel Álvarez, Óscar Castillo, el empresario Gerardo Bartodano, el politólogo José Antonio Peraza y otros expertos en el tema. Y la propuesta de reformas electorales, que fue consensuada en la coalición nacional, ha sido firmada por movimientos cívicos como la Unidad Nacional, la Alianza Cívica, el Movimiento Campesino y los Jóvenes de la UNAP, y partidos políticos como el PRN, el FDN, el PLC y Yatamar. Y aunque no son firmantes de este documento, su contenido y sus propuestas cuentan con el respaldo de los gremios empresariales agrupados en COSEP y en AMCHAN. La única organización política que se autoexcluyó de este proceso y se ha pronunciado en contra del consenso en torno a esta propuesta de reformas es el Partido Ciudadanos por la Libertad. Y para analizar cuáles son los alcances de esta propuesta de reformas y cuál es su viabilidad política, nos comunicamos con la abogada María Antonieta Fiallos, miembro del Grupo Promotoro. María Antonieta, ¿qué significa esta propuesta de reformas electorales en las condiciones actuales de Nicaragua bajo una dictadura que desmanteló el sistema electoral precisamente para perpetuarse en el poder? ¿Es una expresión de intenciones sobre lo que debería ser un sistema electoral democrático? ¿Es una carta al niño Dios o un instrumento político para lograr esta reforma? Este documento yo lo veo como una victoria de la ciudadanía, donde se ha logrado poner de acuerdo a diferentes sectores de la población en un tema tan importante como es el tema de reformas electorales. El documento, bueno, creo que todo documento que surge de sectores de la oposición en un país, pues no puede dejar de tener ese componente político. Obviamente, como vos decías, al final sí podríamos decir que es un instrumento político con un alto contenido técnico, porque lo que hace este documento es presentar una radiografía de nuestro sistema electoral, del enorme deterioro, ¿verdad? Cuando decimos necesitamos mejorar y reformar el sistema en estos puntos, es porque estamos dejando también ver que el sistema electoral necesita reforma. Sí he oído yo a otras personas hablar de qué es la cartita al niño Dios. Yo creo que pedir que se hagan reformas en el sistema electoral no puede ser considerado una carta al niño Dios. Son cosas que son necesarias hacer si queremos tener de mente elecciones libres, transparentes, gustas, observadas en Nicaragua el próximo año. Y ayer casualmente escuchaba a alguien que dijo algo así, como lo que queremos hacer es imposible, pero es imprescindible. Entonces, la propuesta, el consenso de reformas electorales que se ha presentado, puede ser que contenga cosas que van a ser muy difíciles de conseguir, de lograr, pero es imprescindible que las demandemos y que hagamos todo el esfuerzo por conseguirlas. La propuesta establece como premisa la liberación de todos los presos políticos, el retorno de los exiliados. Estos son elementos de tipo político. ¿Son requisitos para una elección libre y competitiva en Nicaragua? Por supuesto, no podemos tener elecciones libres si hay represión, si tienes la amenaza de que por pensar diferente, por expresarte diferente, por salir a la calle a manifestar tu opción partidaria, apoyar tu opción partidaria, te van a catalogar como preso, o sea, te pueden echar preso, te catalogan como terroristas. Entonces, definitivamente, tenés que tener que crear las condiciones, hay que crear las condiciones para poder ir a elecciones. Las elecciones se tienen que dar en un ambiente pacífico, cívico, donde uno pueda expresarse libremente. Y los competidores, además, están en igualdad de condiciones dentro de la contienda electoral. Uno de los elementos centrales para devolverle confianza a la ciudadanía en el proceso electoral que está en esta propuesta, parte de cambiar el Consejo Supremo Electoral, de hacer una nueva elección de magistrados. Supongamos que hay una negociación política y por algún motivo de la presión nacional, el régimen acepta establecer algunos de esos cambios. ¿Cómo se puede elegir magistrados que no representen al partido de gobierno o a otros partidos en el Consejo Electoral? La elección de los magistrados, primero tiene que cumplirse con lo que dice la Constitución y es hacerse por medio también, ¿verdad?, de participación de la sociedad civil. Obviamente, para esto, pues, será necesario que se escuchen las propuestas de los diferentes grupos, incluyendo los grupos y movimientos emergentes a partir del 18 de abril del 2018. La elección de los magistrados, bueno, primero, obviamente tiene que cumplirse con lo que dice la Constitución, con los requisitos que ahí están establecidos. No puedes poner magistrados que sean miembros de directivas o representantes de partidos políticos y debe de ser, la elección se debe de hacer en base a criterios de idoneidad y de probidad y no a afiliación partidaria. En la práctica, pues, sabemos que esto es algo que va a ser difícil de conseguir, no porque no existan candidatos idóneos a magistrados, sino por falta de voluntad política de quienes nombran a estos magistrados que son los diputados de la Asamblea Nacional. Pero para eso yo creo que es importante que nosotros, como sociedad civil, empecemos desde ahora a pensar en quiénes pueden ser esos candidatos idóneos y todo, y empezar ya a presentar candidatos a estos cargos. Ese mismo criterio se aplica en esta propuesta para los miembros de las distintas estructuras del Consejo Supremo Electoral, lo cual implica modificar la ley que establece o que induce a un bipartidismo dándole cuotas de poder y ventaja al partido del segundo lugar, que en la situación actual sería el PLC que ocupa esa posición como resultado de las anómalas elecciones que se llevaron a cabo en el 2016. ¿El PLC es suscriptor de esta propuesta? ¿Quiere decir que estaría aceptando este cambio? Sí, efectivamente, así es. En las negociaciones, en el debate y en las negociaciones sobre el consenso de reformas electorales, este tema fue un tema que causó bastante dificultad, bastante ruido, pero al final pues se logró, ¿verdad?, anteponer los intereses de la nación a los intereses partidarios. Creo que eso es un paso hacia adelante muy importante. El nombramiento de las estructuras del Consejo Electoral, de los consejos departamentales, regionales, municipales y de la Junta Receptora de Votos, que es realmente bien importante, eso no puede quedar en manos de los partidos políticos. La propuesta que nosotros hemos hecho es que esto sea un nombramiento aleatorio, que se nombre del padrón electoral a personas que están dentro de esa circunscripción electoral en la lista, ¿verdad?, de votantes, que se nombre pues ahí al azar, por decir así, el nombramiento. Si quieres lo podemos, tal vez, hacer la comparación con el nombramiento de jurado, que se toma de una lista de personas y hay un sistema pues automático que los designa. Obviamente estos tienen que cumplir por ciertos requisitos de edad, de, digamos, a nivel escolar, pero es una forma de garantizar que los que van a estar en estas estructuras no están ahí impuestos por los partidos políticos. Para algunos partidos... Perdón, le decimos, ¿verdad?, que queremos ciudadanizar al Consejo Supremo Electoral. Para algunos partidos políticos ha sido un punto importante, digamos, terminar con el bipartidismo que es inducido por la ley, pero para la mayoría de los ciudadanos el problema de fondo no es si el PLC o C4L u otro partido aparece como segunda fuerza en las estructuras electorales, sino el control total y absoluto que tiene el partido de gobierno. Es decir, el monopolio del sistema electoral, desde las juntas receptoras de votos, pasando por los consejos municipales, por los consejos departamentales, hasta el Consejo General Electoral. Ese es el problema de fondo. Así es. El problema no es que si hay una cuota para un partido específico, sino que el problema aquí es que el árbitro electoral no puede responder a los intereses de un partido político, tan sencillo como eso. Entonces, el control que se ha tenido sobre el Consejo Supremo Electoral, desde sus magistrados hasta las juntas receptoras de votos, es algo que no garantiza que vamos a tener elecciones libres, que nuestro voto se va a contar y por eso es sumamente indispensable que el Consejo Supremo Electoral deje de tener, de estar bajo ese control partidario. El tema de las garantías para los ciudadanos de que sus votos serán contados de manera correcta, que no habrá fraude electoral, se aborda en uno de los capítulos medulares de esta propuesta. Ahí se incluye la restitución del derecho de la observación electoral nacional e internacional, la realización de auditorías del padrón electoral, la publicación de resultados, el papel de los fiscales en las juntas receptoras de votos. ¿Se puede evitar un fraude electoral con el sistema actual electoral que hay en Nicaragua? Yo lo veo bastante difícil, con un Consejo Supremo Electoral partidizado, con un padrón electoral que no está depurado, que además está dividido, acordémonos que tenemos un padrón activo y un padrón pasivo. En el padrón pasivo hay una cantidad de ciudadanos que no han participado en los últimos procesos electorales por esa misma falta de confianza en el proceso y en el árbitro electoral, en el Consejo Supremo Electoral. Entonces, la depuración del padrón electoral y la cedulación es bien importante porque hay muchos ciudadanos en Nicaragua que todavía no han recibido su cédula o que no la han podido renovar. Entonces, empezamos con la cedulación, la depuración del padrón electoral y hacer un proceso de verificación ciudadana. La observación electoral también no puede faltar porque los observadores son los que de alguna forma nos ayudan a dar fe de que el proceso está siendo desarrollado de acuerdo a los estándares internacionales para ser consideradas elecciones que cumplen con los requisitos que permiten legitimar a las autoridades que van a ser electas. Entonces, la garantía, estas son como garantías indispensables para poder tener un sistema electoral. Vamos al tema de la competencia y la participación electoral. El punto 10 de esta propuesta está centrado en que el sistema debe de ofrecer apertura y reglas flexibles y garantías para el registro de partidos políticos. Algunos partidos se les han anulado en el pasado su personería jurídica de manera arbitraria y el punto 12 plantea que las alianzas electorales tienen que tener la libertad para poder inscribirse de forma autónoma y no necesariamente a través de otros partidos políticos como les obliga la ley en este momento. ¿De qué manera esto asegura más participación electoral? Los partidos políticos en Nicaragua están sometidos a un sistema muy débil de partidos políticos donde prima la arbitrariedad del Consejo Supremo Electoral. No cuentan con una ley de partidos políticos. Este es un capítulo dentro de la ley electoral confundiendo el sistema de partidos políticos con el sistema electoral, que es muy diferente. Si bien los partidos políticos participan en las elecciones, no es el único rol que cumplen los partidos políticos. También tienen funciones, digamos, todo el día a día y el quehacer del Estado del Estado de Derecho de la institucionalidad. Entonces, esa es la primera debilidad. Después también tenemos que los requisitos para constituir un partido político en Nicaragua son excesivos. No hemos encontrado una ley en otros países donde se pida la presencia del partido, o sea, de los representantes o de la junta directiva en un 100% del territorio nacional como es aquí en Nicaragua. Entonces, hay una serie de requisitos para que puedas constituir un partido político que son a todas luces excesivos. Eso hay que flexibilizarlo, hay que permitir que haya muchas más posibilidades de crear partidos políticos, de permitir la participación más plural. Y también, por otro lado, este es el tema de las alianzas electorales. Producto del bipartidismo, de verdad, es que se estableció que la alianza tenía que tener el nombre o tiene que tener el nombre de uno de los partidos que la integran. Eso tampoco lo hemos encontrado en ninguna de las otras legislaciones, o sea, de las otras leyes en otros países. Lo común es que la alianza electoral tiene su propio nombre, su propio emblema, e incluso va en una casilla independiente de los partidos políticos que la sinfona. El tema de las alianzas bajo el nombre de uno de los partidos no es más que mantener ese control hegemónico de un partido sobre los demás partidos que están en esa alianza. Ahora, esta propuesta, que de alguna forma responde a un clamor nacional, sobre todo del movimiento que surgió después de abril, que hoy es un movimiento cívico y que también tiene aspiraciones de constituirse como un movimiento político electoral, en contraposición a algunos partidos políticos que dicen yo tengo una personería jurídica y por lo tanto yo soy el único vehículo a través del cual se podría constituir una alianza electoral. Esta propuesta fue respaldada por prácticamente todos los partidos políticos que están en la coalición nacional, que son suscriptores de esta propuesta, con la excepción del Partido Ciudadanos por la Libertad, que no es suscriptor de este proyecto. La participación, o sea, la forma en que se conforman las alianzas electorales, normalmente es una participación plural y es lo que estamos nosotros pidiendo. Sí, es cierto, los partidos políticos son, digamos, los que van a la contienda electoral, pero también en todos lados los partidos políticos hacen alianzas con diferentes organizaciones y movimientos sociales y políticos. Nosotros pensamos que es importante reconocer la participación de estos movimientos emergentes a partir del 2018 y pues lo que estamos pidiendo es que las alianzas electorales, tanto los partidos políticos como estas organizaciones puedan tener participación. La posición o la opinión de que las alianzas deben de ser exclusivas de los partidos políticos realmente tiene un sustento, digamos, técnico electoral, porque son los partidos políticos los que participan en la contienda electoral. Entonces, digamos, sí, pues encontramos cierta legitimidad en esa posición. Sin embargo, creemos que también la situación en Nicaragua es muy especial y que es importante, es necesario que estas organizaciones tengan también, pues, su participación y puedan entrar en alianza con partidos políticos. Mira qué es tan importante, no se está proponiendo que hayan alianzas electorales conformadas exclusivamente de movimientos políticos sociales. siempre es indispensable la participación de los partidos políticos como, digamos, los vehículos para participar en una contienda electoral. Lo que no queremos es que la alianza electoral tenga que estar subordinada o controlada por uno de los partidos políticos que la conforman. La propuesta también incluye reformas constitucionales como el restablecimiento de la segunda vuelta para conferirle mayor legitimidad a los electos con el voto del 50% de los electores más uno que se cumpla la sentencia de la CIDH al partido Yátama y también la eliminación de la reelección. Es decir, lo que están proponiendo es reformas a la ley electoral y reformas a la Constitución. Las reformas a la Constitución que estamos proponiendo son reformas para garantizar la legitimidad de las autoridades electas. Por eso es que se pide que el presidente o la presidenta de la República sea electo por una mayoría absoluta de la población. Es decir, que por lo menos la mitad de la población, más uno, sean los que decidan quién va a ser presidente. Entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Si no se alcanza, uno de los contendientes no alcanza ese 50 más uno, ese 50% más un voto, pues tendremos que ir a una segunda vuelta ya con los dos que queden en primer y segundo lugar para poder ganar el cargo con esa mayoría. Eso es bien importante, no es algo que estamos nosotros inventando. Recordemos que ya en 1995 nuestra Constitución política establecía un porcentaje del 45%. ¿Lo estamos subiendo? Sí, lo estamos subiendo porque consideramos que es necesario consolidar la institucionalidad y la democracia y, por lo tanto, la mayoría de la población es la que debe decidir quién va a ser el presidente de la República. Hay una cuarta propuesta de reforma constitucional y es que las elecciones municipales y las elecciones regionales se adelanten en el 2021, lo cual implicaría una reducción del periodo de algunos de los electos, de las autoridades electas municipales y de los consejos regionales y de esa manera unificar las elecciones presidenciales, legislativas, municipales y regionales en noviembre de 2021. ¿Por qué? Porque consideramos que es necesario elegir nuevas autoridades en todos los niveles. La situación, la crisis en la que estamos viviendo actualmente, solo se va a poder resolver si logramos, a través de las elecciones, nombrar autoridades, nuevas autoridades. Y esto no nos puede limitar a nombrar presidente y nombrar diputado de la Asamblea Nacional y del Parlamento Centroamericano. Los gobiernos municipales y los gobiernos regionales van a ser claves en la reconstrucción de la institucionalidad del Estado de Derecho y en la transición hacia la democracia. Entonces, consideramos nosotros que es muy importante que ya que vamos a tener elecciones en el 2021, podamos tener también la oportunidad de que el pueblo decida quiénes van a ser sus autoridades en sus territorios. Y esto fue lo que sucedió también en 1990, cuando igual se redujeron los plazos y se eligieron nuevas autoridades en todo el país. Bueno, Antonieta, vamos al meollo del asunto, volviendo al inicio de esta entrevista. La propuesta tiene ya un amplio consenso. Incluso los gremios empresariales que no son firmantes de esta propuesta han dicho claramente que la respaldan. Prácticamente se puede hablar de un consenso nacional con la excepción de la dictadura, que no solamente no está facilitando ninguna reforma electoral, sino que se está adelantando a recetar leyes como la imposición de cadena perpetua para los opositores, o criminalizar la acción cívica de la oposición al declararlo agentes extranjeros. La pregunta que la gente se hace es, ¿el planteamiento es impecable? ¿Hay un consenso nacional? ¿Cómo se puede lograr políticamente esta reforma? Creo que los siguientes pasos se van a ir definiendo. Por el momento es importante que podamos seguir trabajando en el consenso con los sectores claves que están fuera del gobierno y consolidar aún más esta propuesta de reforma, lograr hacer una concertación entre todos para alcanzar un acuerdo mayor todavía sobre las reformas electorales. La participación de los ciudadanos va a ser básica. Los ciudadanos deben de luchar por estas reformas, porque esto no es exclusivo de los partidos políticos o de los movimientos políticos. Este es un documento para la nación, y la nación somos nosotros, los ciudadanos. También hay que trabajar buscando el apoyo de la comunidad internacional, que es muy importante. Ya estamos viendo que estamos a las puertas de una sesión de la OEA en el mes de octubre. La propuesta de reformas electorales de consenso se le va a compartir a la OEA para que la tomen en cuenta, para que en ese proyecto borrador de resolución que ya está elaborado, pues incluyan los temas que no están todavía ahí, que están en nuestra propuesta. Ahora, yo entiendo la preocupación y quisiera realmente poder dar una respuesta contundente de que esto se va a poder hacer realidad. Pero creo que todos sabemos que no es fácil, que esto es realmente bastante complicado, por eso yo al inicio te decía que esto parece casi imposible, pero no podemos prescindir de las reformas electorales si queremos la salida pacífica y cívica. Sí, hay que seguir trabajando. Ojalá que podamos ir logrando los consensos, podamos irnos poniendo de acuerdo, y sobre todo creo que necesitamos trabajar todos hacia el mismo lado, jalando la carreta hacia el mismo lado, y no estarnos atacando entre nosotros, sino más bien ser constructores de consenso y de unidad. Alguna gente dirá, esta propuesta es una aspiración nacional, puede convertirse o no en un plan de lucha, depende de la reacción de la ciudadanía, de las fuerzas políticas, cívicas, de los mismos gremios empresariales, pero a la hora de la hora de negociar con la dictadura, como sin Ortega y Murillo una reforma, obviamente hay elementos de transacción, y uno se pregunta, bueno, aquí están los elementos, aquí está la propuesta máxima de una reforma electoral, hay mínimos que deberían ser tomados en cuenta por la oposición, por los eventuales negociadores, para decir, estos son los elementos mínimos imprescindibles para tener una elección libre y competitiva, sin los cuales no se puede participar en una elección, o si se puede participar. Creo que los actores a los que les corresponda negociar esta propuesta de reformas electorales con el régimen, van a tener que en su momento valorar y tomar decisiones muy importantes sobre cuáles son esos mínimos que vos mencionabas, hay quienes te hablan de las líneas rojas, pero esto, es que en realidad esto viene siendo como un combo, porque si tenés observación electoral, pero tenés un padrón electoral que no está depurado, si tenés a los mismos magistrados y funcionarios del Consejo Supremo Electoral que no le dan confianza a nadie, entonces cuando lo empezás a ver parece un montón, pero es que lamentablemente el sistema electoral está tan fracturado que los cambios que se necesitan son bastantes, pero bueno, habrá que ir en el camino definiendo, viendo cómo se van desarrollando las cosas, y obviamente pues dentro de un proceso de concertación, pues siempre las partes tienen que ceder algunas cosas para ganar otras, entonces a veces pues tenés que ceder poco para ganar mucho, y yo espero realmente que logremos en ese proceso poder tener esas condiciones necesarias para tener las elecciones libres, justas, transparentes, que este pueblo realmente merece, pues que podamos expresar nuestra voluntad popular. Eso creo que se va a ir definiendo en el camino, y bueno, cabe la posibilidad también de que no se den ninguna de estas reformas electorales, yo lo dudo, creo que sí se van a dar, estoy optimista en ese sentido, y hay que seguir luchando y hay que seguir demandando que se den. El periodismo crítico e independiente nos empodera, porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público. En Confidencial consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en internet. Por eso hemos lanzado un modelo de membresía que a diferencia de una suscripción digital, en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave, te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas, que continuarán abiertas para todos. Te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa.